¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me abandonas así, sin decirme mi adiós, ni siquiera el motivo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti? No seas cruel, pienses en mí Y en el dolor que me dejas Y en el dolor que me dejas ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué te engañas en hacerme daño? No te aproveches de lo mucho que te amo Y vuelve, y vuelve Yo te quiero Y yo no creo merecerme esto Contigo he sido siempre fiel y muy honesto Regresar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Has cambiado Si en tu vida hay alguien más Solo habla con la verdad Y yo me voy, y yo me voy, y yo me voy Porque mi amor, porque te empeñas en hacerme daño No te aproveches de lo mucho que te amo, y vuelve, y vuelve Yo te quiero, y yo no quiero merecerme esto Contigo he sido siempre fiel y muy honesto Regresa, regresa